Virginia Croato, cineasta argentina, directora de La Guardería, el documental argentino que retrata la historia de los hijos de militantes montoneros que vivieron en Cuba mientras sus padres participaban de la lucha armada en Argentina durante los años 70. Croato es hija de Susana Brardinelli y de Armando Croato, ex diputado y miembro de la organización Montoneros, que participó de esa frustrada intención de regresar clandestinamente a la Argentina siendo asesinado en 1979. También participó en la producción del film La vereda de la sombra y El último hombre, la historia de una banda sinfónica de ciegos. Perteneció al grupo Cine Ambulante, junto al que recorrió los pueblos del norte, exhibiendo el cine de manera gratuita. Bueno, Virginia, yo querría, me parece importante que expliquemos qué es la película, porque he notado que mucha gente no termina de entender hasta que está muy entrada la película. Lo que pasa es que es una dificultad contarla chiquitito, pero yo digo que, no, no, pero cuento que es un problema con la película. Es una casa, yo digo que es un hogar colectivo, o sea, fue una casa que existió durante cuatro años en Cuba y que ahí vivieron un montón de niños, varios niños, que eran hijos de militantes, de militantes de la organización Montoneros, que entre el año 79 y el año 83 decidieron, hubo una decisión política, de entrar al país nuevamente. Entonces, en ese momento entraron, pero dejaron a sus chicos en Cuba, con una cuestión de resguardo, para no entrar al país en ese momento tan difícil es con los hijos. ¿Y cuántos eran los chicos? Lo dijiste, pero, ¿y cuántos eran los cuidadores o las personas adultas que estaban a cargo de los chicos? ¿Y cómo era la mecánica de la casa? En principio, hay un número que todo el mundo se pregunta cuál era, porque como que nadie hizo la cuenta puntillosamente, pero creemos que habían pasado por ahí más o menos 70 chicos, entre 70 y 80, y que había unos chicos estables entre 25 y 30 chicos estables, ¿no? Lo que pasa es que, claro, había chicos que usaban mucho tiempo y hubo pibes que vivieron menos tiempo, meses o algunos semanas, porque dependía mucho qué pasaba con sus papás, digamos, que habían entrado acá y se quedaron acá, si volvieron a buscarlos, si pasó como lo que podía pasar, que era que los secuestraran, que fueran desaparecidos. Entonces, hay como tanta variedad que cuesta hacer como un número que haya consenso en el número, digamos. Pero en principio pasaron muchos y hay como un núcleo, quizás, de los que vivimos más tiempo, que hay como un núcleo que, de alguna manera, es el grupo más cercano, ¿no? Que, qué sé yo, voy a poner un número, pero estoy pensando en 17, 25, ¿no? Un número de que quizás todos se conocen y todos se reconocen y se ven seguidos, digamos. Y después lo que pasó ahí también, en ese contexto, como de que dejaron a los chicos en ese momento, y yo fui parte de eso, pero bueno, mi caso es medio particular, porque mi vieja se hizo cargo de la guardería, es que había algunos cuidadores que decidieron ir porque decidieron no entrar a la Argentina, porque no estaban dispuestos a separarse de sus hijos. Ese fue como el caso de los primeros cuidadores. Y luego hay como un recambio en el 80, que entran otros cuidadores. Dos de ellos no tenían hijos y una era mi mamá, que me tenía a mi hermano y a mí, no tenía a mi hermano y a mí, y otro era otra compañera que también habían asesinado al marido y tenía dos hijos. Entonces era un poco como la composición más estable. Después la realidad es que había otros militantes que pasaban por la guardería en algunos momentos o que venían a cuidar, por ejemplo, a los más bebés, como a colaborar con algunas tareas más puntuales. Y bueno, eso. Y después lo que un día cotidiano era un poco raro porque nos levantábamos todos muy juntos para ir a la escuela. Algunos íbamos a lo que se llama el Círculo, que era el Jardín de Infantes, y algunos se iban a la escuela primaria. Yo después fui a la escuela primaria también estando en la guardería. Así que había como una organización ahí un poco colectiva, que cada uno tenía su tacita con su dibujito que los distinguía, la toalla que los distinguía, porque el clima caribeño es más complicado el tema de los virus, las bacterias, etc. Entonces teníamos como muy diferenciado que era cada uno para cuestiones de salud. Los cubanos se preocupaban mucho por eso en general. Y bueno, íbamos a las escuelas, volvíamos y generalmente teníamos como la tarde ahí en la guardería, en conjunto. ¿Y de cuándo a cuándo duró la guardería? La guardería empezó en abril del 79. En el comienzo de la contraofensiva. Exacto, claro. Yo digo que es como, sí, son como, son, una es dependiente de la otra, una es un fruto de la otra. Ante la decisión de entrar al país con la contraofensiva, hay una decisión de no entrar con los chicos. Es verdad que algunos militantes sí entraron con los chicos. De hecho, mi papá entró con nosotros. O sea que hubo un poco de todo, pero hubo como un criterio general de que los chicos no entraran al país porque ya se sabía lo que pasaba a veces cuando secuestraban a las familias con los niños, tanto cuando se los quedaban los militares o cuando los usaban como prenda en la tortura con los padres. Entonces había una cuestión ahí de proteger a esos chicos, que éramos nosotros, digamos. Para eso estuvo pensada la guardería. Lo que pasa es que la operación de la contraofensiva se pensó como algo muy corto, ¿no? Entrar al país por unos meses y salir del país y volver a entrar, llegado el caso. Entonces lo que sucedió ahí es que de repente, bueno, un chico estuvo cuatro meses, tres meses, ¿no? Como en el periodo que el padre estuvo acá viviendo en la Argentina. Pero hubo quienes tardaron mucho más en salir de la Argentina. Hubo algunos casos que tardaron mucho más, hubo algunos casos que desaparecieron, entonces después tuvo que contactarse con el familiar que estaba como a cargo. Los militantes que entraron al país dejaban como dicho a quién había que entregarle el niño o la niña, después se pasaba algo. Y bueno, entonces eso fue así. Y hubo casos además de militantes que entraron, después se fueron a México, o sea, después la organización tenía otras cosas. Y los hijos se quedaban en la guardería durante ese tiempo, ¿no? Porque también hubo como una tarea de denunciar la dictadura en Brasil. Bueno, lo que se conoció después como operativo... La militancia tratando de volver va al país, pero lo que secuestraron los países limítrofes como operativo cóndor. Entonces también los hijos de esos militantes también estaban en la guardería. Imagino yo recuperar una experiencia personal. ¿Cuál es la intención de hacer la película? Esa es una pregunta que me cuesta siempre encontrar como una síntesis, por lo menos para mí. Yo sentía como una... Primero una necesidad, ¿no? Eso es lo que siento que no lo puedo como conceptualizar, ¿no? Pero me cuesta como... Yo siento que me va a salir en el momento. Que con el tiempo me voy a encontrarle... ¡Ah! Pero era como una necesidad, porque me costaba mucho hacer la peli y yo la... Decía, no, no, no. Y la guardaba, ¿no? Tardé mucho tiempo en hacerla. Entonces tenía ganas de hacerla, intentaba y no encontraba cómo hacerla y la guardaba. Pero volvía a aparecer, ¿no? Entonces es como una necesidad un poco... Supongo que hay algo que yo creo que los... No solo los hijos de los militantes, pero los hijos militantes o los familiares y que también es interesante como sociedad. Necesitamos como reconstruir algo del tejido de los 70 y entender, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pude hacer la película después de participar en la causa contra los militares por la contraofensiva, ¿no? Por los desaparecidos de la contraofensiva. Y para mí fue importante porque ahí yo como que me reencontré con hijos de militantes, con militantes. Eso no va como comprendiendo de a poquito algunas cosas. Aunque tengas toda la información de una, necesitas como distintos momentos para irla comprendiendo y aportando algo con eso. Me parece que la guardería es en ese marco. A ver si lo puedo sintetizar un poco, ¿no? De comprender, de conocer más y al mismo tiempo poder aportar una mirada sobre eso que pasó. ¿No te movía también la curiosidad de saber cómo habían evolucionado los chicos con los que compartiste en la guardería? Sí, pero quizás como demostrarlo, ¿no? Porque yo los veo. Sí. Pero es interesante porque los proyectos así como más colectivos, siempre parece que está como la cosa que la gente se les lavaba en el cerebro, ¿no? Como que si en la guardería fueran a prepararnos a todos como soldaditos después o como... Y la verdad que la diversidad de lo que somos nosotros ahora habla de que eso quizás ni siquiera no fue la intención y además no es posible, ¿no? Pero es interesante igual, como las distintas miradas que encontré en el recorrido de la filmación. Eso es muy interesante, sí. Yo siempre, bueno, conozco el tema de la guardería, no por la película, obviamente, por las cuestiones familiares, conozco el tema de la guardería desde hace mucho tiempo y siempre asocié la trayectoria posterior de los chicos que van a entrar en la guardería con el fenómeno de la resiliencia. Pero mis ejemplos eran tu hermano y vos, nada más, ¿no? La película me ayudó a entender que el fenómeno de la resiliencia no es un fenómeno natural de las personas, sino que pareciera como que la resiliencia es un objetivo a alcanzar. Había que decir la verdad y la verdad era bien brava, digamos, ¿no? Entonces, en general, en esos casos, es interesante primero esa cosa, como esa certidumbre de que había algo que había que contarle a esos niños que éramos muy chicos, y eso por un lado, y me parece que después que había como una sensación de que éramos sujetos, que teníamos esos derechos, ¿no? De saber la verdad, y de alguna manera expresaron, o sea, hay algo ahí en el modo que creo que tiene mucho que ver con, como, lo diría, con las personas que fueron parte de los cuidadores y los que pensaron en la guardería, que me parece que es interesante en ese lado, ¿no? Como alguna cosa de la solidaridad, lo que se transmitía ahí como cosas a alcanzar y como dentro del compañerismo, porque ahí una cosa que pasó mucho éramos que éramos un montón y había que entender eso, ¿no? Imagínate si te cuesta con un hermano, a veces, la sensación de como de la celos, de las complicaciones ahí, imagínate, ¿no? Una muñeca para cinco chicas, de repente, no sé, esas cosas. Pero en ese sentido, me parece que igual mucho tiene que ver con la postura militante, más allá de las lecturas que uno pueda hacer sobre la militancia, porque mi intención no es como reivindicarla críticamente, me parece que es interesante como que se le dio sentido, hubo un sentido a esa guardería, había como un sentido que los mayores le transmitían a los chicos de por qué estaban ahí, ¿no? Y por qué había que hacer eso. Después uno puede decir, está más de acuerdo, menos de acuerdo, ahí es donde entran las interpretaciones de cada uno. Pero había una necesidad de darle sentido a eso que estaba pasando y de transmitir menos, ¿no? De todas formas, en la película hay algunos testimonios que son verdaderamente duros y ayudan a comprender qué grado de excepcionalidad tuvo esa infancia de estos chicos de ustedes, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el testimonio de la chica que dice que ansiaba llegar a los diez años para inventar una máquina de resucitar. Esto es una cosa terrible. Un chico que está pensando eso me parece una experiencia terrible. El otro que, Hugo Pesca, ¿cómo es el diálogo que Hugo Pesca...? Sí, que mi papá va a ir a la Argentina y el otro nene le dice... Ah, lo van a matar igual que al mío, ¿no? Esta cosa de... Otro testimonio habla de la palabra desaparecido y él creía que desaparecido era alguien que podía aparecer. Y entonces iba por la calle buscando si mi mamá parecía, ¿no? Estas son cosas muy terribles. Recuperar, salir de eso y proyectarse positivamente en la vida es una cosa... Me parece que la explicación que das acerca de la militancia y la sinceridad es una buena explicación, pero no suficiente. Lo que pasa es que yo no digo que no hubo la... Porque me parece que la película traté de todo el tiempo de no... Si bien traté de no abundar en los detalles como más duros de la historia, no solo de la historia de nuestro padre, sino algunas cosas que pasaron con algunos chicos que vivieron en la guardería, digamos, sobre las historias más trágicas de la guardería, fue como una decisión en la película no hacer como de eso la historia. Porque me parecía que eso se complicaba y me parecía que de ahí no había... Eso es como pura tragedia, digamos, ¿no? No hay como mucho más que pensar ahí. Entonces yo no digo que fue feliz la infancia en todo. No, no, no. No, 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 pero lo digo porque me parece que... Yo lo que digo es, eso fue de alguna manera lo que nos permitió como un andamiaje que aún con lo duro de lo que pasaba, con lo duro de lo que nos tocaba vivir, pudimos hacer algo con eso. Ahí es donde me parece que hay como una... Porque casi todos tienen familia, o no tienen familia, no me refiero a lo que tengan hijos, sino que han tenido un proyecto, ¿no? Y que casi todos han hecho algo con eso y no hay una cosa de rencor. Si bien hay críticas a las decisiones de sus padres y hay críticas sobre un montón de cosas y hay posturas políticas distintas, no hay como una cosa como... No sé si hay palabras rencor, justo, pero como una cosa yo diría menos tramitada, ¿no? Porque hay otras películas que son hermanas a la guardería, donde algo de esto yo siento que se transmite, ¿no? Yo quería que la película tampoco fuera catártica. Como que para mí era interesante poder complejizar lo que pasó, justamente, porque fue duro, porque fue lindo en algún punto, y con lo que tiene eso de ambiguo, ¿no? De complicado. Yo me acuerdo de la guardería como un lugar hermoso. Pero, además, quiero insistir en esto. La experiencia de los chicos de la guardería está... No es dura solo en la guardería, sino es dura antes y después. En la película, la hija de Negro Chávez dice que antes de llegar a la guardería vivía una vida dual, porque siempre estaban cambiándose de casa, siempre estaban cambiándose de nombre, había que aprender a llamar al padre por otro nombre y ellos mismos tenían que responder a otro nombre. En la guardería, bueno, pasa lo que pasa en la guardería y después cuando vuelve hay una enorme desilusión. Entonces, es como tres golpes simultáneos. Estos niños sufren como tres golpes simultáneos. Me parece maravilloso que hayan podido resignificar esa cosa. Sí, Mariana, que tiene en la película para mí un rol muy interesante, porque es que es la que más se ríe de algún modo. Porque además era preadolescente, no era tan chica, ¿no? Y además yo creo, lo que pasa es que yo la vi entera en la entrevista, obviamente, pero para mí ella lo que tiene es que ella se sentía parte de la organización Montoneros, quizás, ¿no? Porque era otra edad, digamos. Entonces se sentía como no hija de ese, sino como más parte, como si fuera un... Pero yo creo que, a ver, pensando un poco, sí, yo creo que fue como muy duro. Parte de las preguntas que uno tiene sobre esa época es sobre la decisión de sus padres, tiene que ver con eso, sobre, bueno, ¿por qué? ¿para qué? ¿no? Sobre todo quizás uno viendo los costos que eso significó después. Entonces, me parece que son las preguntas que todos los que están ahí en esa película se hicieron y que cada uno encontró una síntesis o no, digamos. Pero que yo traté de mostrar en la película que hay esa pregunta y traté de mostrar que, como lo que yo digo, no es que Virginia está de acuerdo o no está de acuerdo con la lucha de sus padres, sino que en un momento estuvo, en un momento no está, en un momento vuelve a estar, ¿no? Como que hay como procesos en las personas para de eso. Y después sí, por ejemplo, para mí un hallazgo de la película, en el sentido que yo lo descubrí en el montaje, es que toda la parte como de la vuelta. Para mí la vuelta fue muy dura, pero yo, que fue tan dura para mis compañeros... Me ahorrás la pregunta, porque yo te iba a preguntar cómo fue la vuelta, para vos y para los... Sí, para mí fue muy dura, de verdad, pero lo que también pasó es que me descubrí en la película que había sido tan dura para todos los demás, digamos. No tenía esa sensación. Fue dura, en parte, primero la sensación de, bueno, de estar como... Vos vinís de un país donde en algún lado es tu niñez ahí, ¿no? Y volvés a otro, a este país, donde en algún lado había que mentir, ¿no? Como había que ocultar. Eso era como, entonces, todo el tiempo sentir que algo había algo malo, había que ocultar lo que había pasado con mi papá, por la cuestión de seguridad, yo no tenía que decirlo. La verdad es que no me acuerdo qué decía. Me llama la atención, porque no me acuerdo qué decía. Porque a la luz estaba que no tenía papá, pero no sé qué decía. Pero no lo tenía que contar. Entonces, eso fue como muy duro. Como una cosa donde... Bueno, y siempre me acuerdo de alguna anécdota en la escuela, ¿no? De algún papá que sabía la historia de mi papá y se alejó de mi mamá, no la saludó, su hijo no se juntó más conmigo, esas cosas de lo que pasaba en el regreso, digamos, ¿no? Como que eran mirados los hijos de los militantes y los militantes como parias, digamos. Entonces, tuvo que bancar eso. Eso fue más duro. Y veníamos de un país donde no éramos eso, además. Entonces, volver acá y ser eso fue raro. Queridos padres, los chicos están bien, muy contentos y les mandan muchos cariños. Vicky tiene muchas amiguitas. Está muy triste porque un amiguito que tenía en su colegio, que se llama Toni, y es de la India, se volvió a ir a la India con su mamá. Así que todos los días pregunta por Toni. A ver, Vicky, ¿qué le querés decir a la abuelita Rosa? ¿Te de cuenta que la abuelita te está escuchando o qué le querés decir? Que un día, que mucho rato, vamos a ir a Argentina. Mariana dice también que el choque de volver al país donde querían hacer la revolución y acá nadie sabía lo que era la revolución. Exactamente. Hay una cuota de fracaso. Sí, claro, de la derrota, ¿no? Además, hay que pensar que nosotros veníamos de Cuba, ¿no? Porque quizás alguien que venía de París, digo, no sé, estaba en una sociedad. Pero veníamos de Cuba. Veníamos de Cuba, además, como en un momento muy floreciente. Entonces, donde el valor más allá, después, si es más declamativo que realidad, pero la realidad es que la gente hablaba de la solidaridad, se trabajaba eso, la gente hablaba del compañero. Era como, lo que estaba ahí como sentido común, era que había que ser solidarios con el mundo, digamos, ¿no? El hombre nuevo. Entonces, si llegamos acá, en un momento que era muy distinto, ¿no? Los principios de los 80 eran un momento muy complicado, en ese sentido, en los políticos, por lo menos. Alguna vez leí una frase que decía que nadie es adulto si no llegó a perdonar a sus padres, ¿no? Y a mí me da la sensación en la película que los entrevistados son adultos, en este sentido. Digo, porque podían tener cuentas pendientes muy gruesas con sus padres, pero pareciera que todas las tienen saldadas, ¿no? Sí. Bueno, algo, algo, eso es lo que te decía antes que quería... Hay un par de películas que son muy buenas, pero para mí tienen como si quisieran tramitar en la película algo que no pudieron tramitar afuera de la película. Y yo no quería que fuera por ahí. Y me parece que parte de este grupo es que no encontré eso. No es que yo corté esa parte, ¿no? Porque no tenía una cuestión ética ahí en el corte. Tengo que encontrar algo de esto. Una síntesis con lo que pasó con sus viejos. Más o menos de acuerdo, pero una síntesis, ¿no? En la película vos entrevistás a lo que podríamos decir, una muestra. Pero, ¿tenés contacto con otros chicos que estuvieron en la guardería que no están en la película? Sí, ahí me pasó un poco de todo. Algunos chicos, tengo contacto así con más. Algunos chicos vivían afuera, bastante lejos. La idea, al principio, era viajar a entrevistarlos y después se fue modificando. Hay una que me quedé, que se volvió a México. Justo entendí mal qué día volvía y me quedé sin entrevistar. Esas cosas que pasan que te querés morir. Y después otra cosa pasó, que alguna gente no quiso estar. Por razones distintas, digamos, ¿no? Hay algunos más amorosamente decían, bueno, no me acuerdo nada y no quiero... No quiero acordarme. Claro, prefiero no acordarme. Y ahora quizás estoy hablando más con él, por ejemplo, que en el momento ese. Alguien dijo, mira, para mí es un lugar tan lindo que lo quiero dejar así en mi memoria. Como, no sé qué vas a contar con la película vos, ¿no? Como, prefiero no tocarlo mucho. Y bueno, hubo un poco de todo. También creo que lo que atravesó todos estos años la dificultad para hacerla fue también las diferencias políticas también de, muchas veces de nuestros padres, pero también que se transmitían en los hijos o también diferencias políticas directamente entre nosotros. Entonces, también, ¿qué voy a contar de la película o qué va a ser de la película? Me parece que alguna gente no confió, por decirlo así, no confió en lo que iba a poder o no. Eligió no estar, qué sé yo. Ahí debe haber como lecturas distintas. Pero me parece que eso es lo válido, ¿no? Porque como que son momentos también. Hay gente que en un momento... A mí también me pasó que a veces quiero hablar de la guardería y a veces no pude hablar de la guardería, ¿no? Entonces, como, siento que todo eso está bien en algún punto. Y ahora que ya hablaste de la guardería, ¿de qué vas a hablar cinematográficamente? A mí, igual, los 70 es un tema... A mí los 70 me siguen pareciendo muy interesantes, pero porque yo creo que ahí se condensa, en esos momentos, como que la humanidad, en este caso los argentinos, pero podemos hablar de otros países en otras cosas, se condensan como cosas muy importantes a veces, ¿no? Como decisiones políticas, éticas, hay como una... Entonces, a mí me sigue pareciendo muy interesante algunas de esas cosas. Y me interesaría alguna cosa que tenga más que ver con la sociedad civil, digamos, ¿no? Como algunos recortes de lo que... A ver, ¿cómo decirlo? De lo que se veía de la dictadura en la cotidianidad en pequeñas cosas, ¿no? Indiscutibles. Casi como decir, estas son las cosas como objetivas. Acá no hay un militante hablando. Esto es lo que pasaba, ¿no? Como pequeñas, pero más como chiquititas, no sé, como pastillitas, digamos. Eso me interesa un poco. Y hay otro proyecto que es de un amigo, en verdad, que aquí tengo más ganas de hacer la producción, que es... Bueno, los que viajan en baúles, los que vuelven en baúles, que es una historia de unos hijos de la guerra civil española que estaban en Rusia y un militante argentino peronista los quiso traer para Argentina porque, en verdad, se querían ir de Rusia, no se podían ir y los quiso traer en baúles diplomáticos y se descubrió, no los pudieron traer. Entonces, es como muy interesante esas historias. Me parece que el pasado, igual tienen como algunas cosas de estas entre parados de jales, ¿no? Anecdóticas, pero porque me parece que condensa mucha significación para mí. Gracias, Virginia. Vamos, vamos. Gracias. 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 Gracias.